Número 28 en este barrio, que fue el primero en el que empezamos allá en diciembre de 2011. Hicimos una cuadra testigo que funcionó muy bien. Y bueno, nos entusiasmamos en seguir haciendo e hicimos 126 en la ciudad, en lo que llevamos de estos cuatro años y algunos meses. Y muy contentos porque es una obra que se hace por el trabajo conjunto, de los vecinos que nos compran el material, el gobierno que hace el cordón cuneta y contrata las cooperativas. Es una manera también de que muchachos de la ciudad tengan una oportunidad de trabajo digna y además han aprendido y lo hacen cada vez mejor. Y nos permite, sin gastar demasiado, porque ni a las familias ni al gobierno nos sobra nada, poder hacer esta obra que, como decía el vecino, es un progreso para el barrio, es un antes y un después. Dijo Eduardo, dejamos de chapotear en el barro. Y bueno, son familias de trabajo, tienen ganas de mejorar. Y esta es una mejora concreta para el barrio, que nos permite aspirar a otras cosas. Aquí hay que llegar con las cloacas y tenemos en desarrollo los planes para los troncales impulsores y después hacer las conexiones domiciliarias. Si el agua no se va, el pavimento se rompe. Y ya tenemos la experiencia de que en la ciudad se han hecho avenidas sin desagües. Y ahora estamos haciendo estas obras que son obras misionarias en desagües. Bueno, de hecho acá en el norte estamos haciendo más de 40 obras por mil millones de pesos, que es una inversión misionaria que no tiene presente en la ciudad de Santa Fe. Pero hay que hacerlo porque si no resolvemos bien los desagües, después no dura el pavimento, se inundan las casas, cuando hay subidas intensas las familias no pueden ir a la escuela, no pueden ir al trabajo. Y bueno, eso es lo que tenemos que mejorar. Antes se dificultaba y sobre todo, viste, el barro cuando llovía, porque eran calles que estaban solo con tierra, sin un mejorado. Entonces ahora todo no solamente cambió estéticamente, sino el beneficio que nos otorga eso. El servicio de emergencia, antes paraba en la esquina porque era la primer calle con articulado y el médico venía caminando, viste, cuando había mucho barro. Pero no, ahora es bárbaro, te imaginás, un progreso enorme para nosotros. Dejamos de chapalear barro, ¿no es cierto? Es una obra ansiada por el barrio. Yo hace 16 años que estoy acá y hemos pasado por inclemencias climáticas de todo tipo y por diferentes motivos, digamos, que el bache, que el pozo, que el agua, que el barro. Y bueno, es un avance impresionante para nosotros. Cambió totalmente, parece, como hablábamos recién con Florencia, un pueblo aislado, digamos, de lo que es la realidad de muchos otros lugares. Ha quedado muy, muy bonito y bueno, también estuve diciéndolo en las breves palabras que dije. Nos valoriza el inmueble también a nosotros, ¿no? Ya no estamos más en una calle de tierra. Gracias. Gracias.